Marbella eleva a 18 las playas con el certificado Q de calidad turística y se sitúa a la cabeza del ranking nacional de municipios con estas distinciones. Los certificados los otorga el Instituto para la Calidad Turística Española y reconocen los servicios que tienen a su disposición los vecinos y turistas de los arenales. Marbella es el destino español que tiene mayor número de banderas en estos momentos de banderas Q que son esas 18 y también la que ha obtenido mayor número de banderas S introduciendo la sostenibilidad ya en la gestión en la gestión de las playas y esto es muy importante ponerlo en valor porque contrariamente a lo que algunos piensan que el turismo funciona solo y que va solo pues no el turismo es fruto de un trabajo de una de una planificación y de una organización y la escenificación perfecta de esa planificación y esa organización en torno al diseño de lo que tiene que ser una actividad turística en un destino como Marbella pues precisamente es esfuerzo en alcanzar la certificación. La alcaldesa empaña el acto al pedir al gobierno central la instalación de los espigones en Marbella y San Pedro proyectos que ya están en trámite tras años de bloqueo bajo la gestión del presidente Rajoy.